Hola, mi nombre es Keynes Yanni, soy docente del Poli, pertenezco a la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes y represento en Colombia la habilidad de diseño y desarrollo web en WorldSkills. En el mes de junio tuve la oportunidad de viajar a China, participamos con mi competidor en las competencias internacionales de habilidades en China frente a nueve países más y tuvimos la fortuna de tener el segundo lugar en estas competencias. El ser experto nacional ha sido una gran responsabilidad para mí y ahora pues obtener este tipo de reconocimientos hace que nos exijamos mucho más. Tenemos que trabajar muy duro para que estas metas se sigan manteniendo a través del proceso de formación y de competencia y que el país pueda tener un excelente resultado en la competencia internacional. Lo que sigue en este entrenamiento es participar en un fogueo en la ciudad de Brasilia donde nos vamos a medir en conocimientos frente a otros seis países. Posterior a eso nos invitaron a participar en el WordCamp de Wordpress que se realizará en Costa Rica y ya en octubre estaremos participando de la competencia internacional en Abu Dhabi. Toda esta experiencia me ha permitido construir mejor las clases que doy a los estudiantes del Politécnico. En mis clases puedo replicar estos modelos de aprendizaje a través de competencias y logro que a través de estos ejercicios los estudiantes sean los que puedan evidenciar que pueden hacer mejores cosas cada día.